A-Heh Si-Heh A-Heh A-Heh Yo ladrina yo peh Le ladrina yo peh Le ladrina yo peh A-Heh A-O-Chao Josefo A-Heh A-O-Chao Josefo A-Heh Sebe que iba a ya piar A-Heh Si-Heh Que iba a ya piar Y o Sao Josefo A-Heh Si-Heh Sao Josefo Le ladrina yo peh Le ladrina yo peh Si-Eh Le ladrina yo peh Le ladrina yo u ha Anchele my I respond really Anchele my I smartphone Crenya Yo Adyre ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes, porque companies no se quieren considerar a lo mejor! ¡Gracias a Mení!!! ¡Gracias a, por favor, avisados, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!